Bueno, adelante Cornelio. Queremos saber qué está pasando allá en la capital del mundo, New York, en Conérico, en New Jersey y en los Estados Unidos. Adelante. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Yo soy Cornelio Olivo y directamente desde Beverly Manor, acá en el Bronx, donde ahora se realiza lo que es el relanzamiento de OLA. Eso es esta organización del sector externo internacional en apoyo al presidente Luis Abinader a su reelección. Estas son las noticias. El doctor Santiago Jacín, coordinador del sector externo internacional, OLA, en apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader, con enérgicas palabras expresa que la situación de Haití no es un problema de la República Dominicana, nación que ha sido abandonada a su suerte por las grandes naciones y que la República Dominicana no va a cargar con esta problemática haitiana. Palabras expresadas durante su discurso en la ciudad de Nueva York en un acto de relanzamiento de esta organización y en coordinación con los líderes de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Y le hemos dicho públicamente al presidente y todos sus funcionarios que el problema de Haití no es un problema de la República Dominicana absolutamente, es un problema de las grandes potencias del mundo que tienen que unirse porque ellos han abandonado un país como Haití y no nos queda a nosotros por compartir una isla con ellos, tener que echarnos la responsabilidad absoluta de que Haití no pertenece a nosotros. La República Dominicana no nos pertenece, no nos va a pertenecer y no puede pertenecer a la República Dominicana porque no somos ciudadanos. Somos dominicanos, seguiremos tiempo dominicanos y nunca más podremos permitir que los haitianos estén tomando el orden con la República Dominicana. Quiero decirles a ustedes que se sientan muy impuestos que el presidente de Nueva York no tenemos porque nadie, absolutamente nadie, nos va a decir a nosotros qué hacer con nuestra propiedad, nos va a decir a nosotros quién puede, quién puede, quién puede entrar a la República Dominicana. Nosotros somos comunicanos de Pura Z, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a la República Dominicana, se expresó en esos términos previo a juramentar a los nuevos miembros y los equipos en el exterior que pasan a formar parte de Ola Internacional en la Ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, quienes se comprometen a trabajar por la reelección del presidente Luis Abinader. Juran ustedes trabajar tarde, noche y mañana en Tituato 7 para llevar al presidente Luis Abinader cuatro años más al gobierno y podemos completar su obra. Juran de hacerlo así que Dios, el país, el partido y el sector externo se lo tome en cuenta. De lo contrario, Ciudad de Nueva York, prepárense, se los llevó quien los trajo. Muchas felicidades y vamos a trabajar juntos para esto, señores. La juramentación de nuestros directivos del sector externo, los cuales son la máquina que empujan este tren para poder conseguir los cuatro años que sabemos todos que con los números que existen no va a haber duda alguna. Lógicamente, esta directiva empezó a trabajar ya, esta directiva ya está organizada a nivel de cada uno de sus organizaciones para que Luis Abinader no tenga la duda de que esos cuatro años más en los Estados Unidos están garantizados porque los votos del dominicano en el exterior van a demostrarle a él que lo que él ha hecho es para favorecer esa comunidad de dominicanos que radica aquí. Los cuales son la máquina que empujan este tren para poder conseguir los cuatro años que sabemos todos que con los números que existen no va a haber duda alguna. Lógicamente, esta directiva empezó a trabajar ya, esta directiva ya está organizada a nivel de cada uno de sus organizaciones para que Luis Abinader no tenga la duda de que esos cuatro años más en los Estados Unidos están garantizados porque los votos del dominicano en el exterior van a demostrarle a él que lo que él ha hecho es para favorecer esa comunidad de dominicanos que radica aquí. Y estas fueron las noticias. Una vez más, yo soy Coronelio Olivo en Otra Data Informativa. ¡Excelente, excelente! ¡Wow! Hermano Chago, Chago Jacín, mi amigo. Un discurso de barricada, Chago. Ese es el discurso. Ese es el tema. Te felicito, Ernesto, para que me haga un corte de esto. Te felicito, de verdad. Porque ese es el tema patrio. Y yo creo que ha sido uno de los mejores directores de Senasa. Y con ese discurso en defensa de la patria, yo espero que hay dominicanos que llevamos el patriotismo mucho más grande que los que están en República Dominicana. Todo el dominicano que está en el exterior, que somos más de 2 o 3 millones de pesos, llevamos nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro corazón, donde quiera que vamos. Nos sentimos orgullosos de ser dominicanos. Vamos a comerciales, Ernesto. Gracias.